Música Los serenos, esos vigilantes de la noche, que prendían y apagaban las farolas de petróleo de las calles y que con pitazos señalaban las horas, dieron paso a un cuerpo de policía de renombre internacional, integrado por más de 180 mil hombres y mujeres, que hoy sigue avanzando por el sendero del humanismo, la integridad, la disciplina, la innovación y una efectiva gestión en defensa de la vida, honra y bienes de todos nuestros compatriotas. Por eso, cada uno de los policías de Colombia tiene que sentirse orgulloso de pertenecer a la mejor policía nacional de toda la historia, una institución incluyente desde su propia génesis. En ella ha habido, hay y siempre habrá cabida para todos los hijos de Colombia. La Policía Nacional es patrimonio de todos los colombianos, por eso, en estos 125 años, quiero felicitar a todos los policías de la patria, porque han ayudado a construir una Colombia segura y en paz. Dios y patria. Dios, como máxima expresión de la existencia, del amor perfecto, la generosidad absoluta y la justicia plena, y patria, representada en nuestra tierra, la tierra de nuestros ancestros y la de nuestros sueños, que exalta a la comunidad, razón de ser de la Policía Nacional. Quiero felicitar a mi Policía Nacional en sus 125 años. Cada policía ha contribuido a centrar la semilla de la paz. Quiero agradecer a la Policía Nacional por la felicidad y por la colaboración que nos prestan de cuidarnos, protegerlos y de todo en los 125 años de protección que nos llevan. Quiero saludar con todo afecto a la Policía de Colombia y felicitarla por sus 125 años sirviendo a Colombia y siempre preocupando que Colombia viva en paz y segura. Queremos alegrar a la Policía Nacional en sus 125 años. ¡Feliz aniversario, Policía Nacional! Quisiera felicitar a la Policía Nacional de Colombia en la mañana fecha de su 125 aniversario. Son ustedes el ejemplo de eficaz labor policial para los demás países del mundo. Para todos mis hermanos de la Policía que están cumpliendo 125 años de labores, en nombre de todos los colombianos, darles las gracias por todo el sacrificio, por todo el cariño, por todo el trabajo y por tantos años dedicados al cuidado de nuestra gente y de nuestra patria. Policía Nacional, 125 años ayudando a construir una Colombia segura y en paz.